Buenos días mis niños, espero que este nuevo año lo hayan recibido en familia con amor y alegría. Hoy le damos la bienvenida a nuestro segundo proyecto que lleva por nombre La naturaleza es nuestra amiga, debemos cuidarla. Hoy para empezar nuestro segundo laxo en el área de matemática vamos a hablar sobre la lectura y escritura de números naturales. Recordamos que los números naturales nos sirven para contar y llevar un orden. La escritura es el número pero pronunciado en letra. Al momento de pronunciarlo decimos dos, prestamos atención a la sílaba que se dice para poder realizar su escritura. Dos, para escribir el número cinco, pronunciamos y escuchamos cinco. Al momento de escribir, escribimos cinco. Y el número ocho seguimos con nuestro oído, prestando atención a la pronunciación ocho. Ocho. Y así sucesivamente lo vamos a hacer desde el uno al diez como lo vemos en la imagen. Tenemos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez. En la imagen que vemos tenemos la escritura tanto en número como en letra. Espero que esta explicación nos sirva para realizar la actividad que estará en la parte y nos vemos en una próxima oportunidad. Se las quiere. ¡Gracias!